El día 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud decretó al virus COVID-19 como una pandemia mundial. En nuestro país, el día 19 de marzo, la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI, hizo un pronunciamiento a la comunidad estudiantil que a partir del día 20 de marzo se suspendían todas las labores académicas de forma presencial. Ante esto, el Consejo Nacional de Universidades, CNU, sacó un pronunciamiento el día 17 de abril donde exhortaba a las autoridades administrativas de las universidades que han suspendido sus labores a reanudar clases el día 20 de abril. Comunicado que fue respaldado por la Universidad Politécnica de Nicaragua, en la cual mandó a llamar las clases nuevamente a partir del día 20 de abril. Ante esto, quede evidenciado que hay una política de incumplir las medidas y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que son el autocuido, quédate en casa y el aislamiento social. Evidentemente, hay muchísimas formas de que la comunidad estudiantil pueda realizar sus labores académicas y que las autoridades puedan realizar sus labores administrativas. Ante esto, el movimiento universitario 19 de abril condena enérgicamente que las autoridades del Consejo Nacional de Universidad y de la Universidad Politécnica de Nicaragua están haciendo caso omiso a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, teniendo en cuenta que en Nicaragua ya existen casos positivos de COVID-19 y existen muertos. Ante esto, hacemos el llamado de que se puedan dar las clases de forma digital a través de las diferentes plataformas que existen. Estas van de alguna manera a salvaguardar la vida de la comunidad estudiantil y de la comunidad universitaria. Es necesario que ante la pandemia que nos está agobiando, se tomen las medidas necesarias y que no se politicen y esto es para el bien de toda la comunidad estudiantil y la comunidad administrativa de la universidad.